Un nuevo let's play en esta ocasión es el de A Plague Tell Innocence, estamos en el video número 3 y pues vamos a continuar, ya nos corretearon, nos escabullimos en la escalera Ok, no se vaya a perder, aquí que hay comida Ah, no me puedo alejar Perfecto Aquí tenemos material, que es azufre Alcohol No hay nada más Hay un espejo Algún rosario Esa es una rosario ¿Qué es eso? Prueba ¿Puedo usarlo para hablar con mamá y papá? A ver, aquí de acá No, pues sí le pesa, ¿no? O sea, imagínense en esa edad matar a alguien Y como sea Por defenderse, ¿no? Y a su familia, pero sí, no es cualquier cosa La conciencia, yo creo que sí te jode Pero aquí hay una escalera, ¿no? A la cadena A la cadena Espero que no se pierda como el otro No, no, Hugo, confíjame Amicia, hay alguien ahí ¿Qué estás haciendo aquí? Padre, necesitamos ayuda ¡Viva! Es peligroso No tienes negocio estar aquí Espera, por favor, es importante ¡Vamos! ¡Vamos a ir y hablar con él! ¡Córrele! Padre, espérese ¿Es él el que conoce donde Laurentius está? ¡Tiene que ser él! ¡Tiene que ser! ¡Oh! ¡Han rompido todo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Para que están construyendo pedos más grandes? No creo que eso es todo Bueno No, pensé que eran cuervos Tela Pedazo de tela Es irónico, hay un buen aquí de tela y no Es un pedacito Más azufre Y vámonos Más para abajo ¿Para que quede aquí? Más tela Ok, aquí Más alcohol Cuero Perfecto No, ya no puedo avanzar Así Vámonos ¿Dónde está el padrecito? ¿Aquí hay una caja? Sí A ver qué nos va a dar Salitre Exactamente La vele La vele Hugo, tenemos que seguir moviendo Espera, espera Ven aquí ¿Qué? Te protegerá Y es muy bonito Me da un detalle de su hermano Ay, los hermanos son culeros Le dicen cosas a sus hermanos Tela y una rota, perfecto Tres de seis Pues el camino así Pero Siempre estar verificando Ah, sí Azufre y un cordón Y un cordón Creo Perfecto Al fin en este juego No es tanto de Llevar prisa Es estar Checando todo alrededor Está el padre Adolorido Un sacerdote Es lo mismo ¿Tú de nuevo? Te dije que te quede Un momento No tienes idea Vámonos Cuando aún no te quede Por favor Alguien tiene que ayudarnos Hacelo por él Al menos El padre Daron Coat de armas We are his children We are looking for Laurentius The doctor Do you know him? Yes, yes I know him And I know He used to look after Your family He spoke of you I am Father Thomas Your presence here Is Not a good sign The Inquisition They came And they I can imagine But what is happening Here is far worse You must leave immediately Or you will die Father Father The villagers wanted to kill us Oh, the murder The murder Oh, Laurentius Laurentius Y está lastimado All seems calm For the moment Come Come Okay Bubble Be sure to stay in the light Okay Okay Father Why are there crosses On the village doors Is it really the plague It started with bites During the night Then the sickness spread Then the sickness spread First in families Then to everyone Fever Boils People started dying And when we finally found out where it came from It was already too late And Where did it come from We're nearly there Brother Morel should be here We are the last two remaining Nada más dos Brother Morel Stay here Brother Morel Yo le dié miedo al niño Al lugo Brother What is the matter? What is the matter? Vergas Que carajo Vergas No 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 Puta ratas No No Pero no 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 It's a nightmare We have to get back outside Amicia I know Keep moving Pero no inventes A La madre Se lo comieron No Please Calm down There's a torch holder We'll still have light But then what? We'll find something No No ¡Sáquense de aquí, perra! ¡Vamos, te ayudaré! ¡Sí! ¡Ahí está, Amicia! Debería ser capaz de caerlo. Debería ser capaz de caerlo. No podemos hacer nada para ellos ahora. ¡Vamos! Está bloqueado, perfecto, no se puede pasar por aquí. ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al mismo tiempo! Exacto, es que no hay otra manera. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está peligroso, está peligroso. ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 Cuidado Están seguros si fuéramos de esa manera No caigues, no caigues No caigues, mantendré mi mano Eh, que puedo tirar, que puedo tirar Rápido, rápida, rápida Es pesado Hugo, rápida ¡Vamos! ¡Córrele, Huguito! Que si no nos va a cargar la verga No, no, no ¿Estás bien? Sí, siga donde estás La tierra está rota Misha ¿Cómo... ¿Cómo voy a volver? Vamos a encontrar un camino No te preocupes Por lo tanto que tengas la torta estarás segura ¿Pero... ¿Qué de tú? Vamos... Vamos juntos De esa manera La luz que viene a través del grato me protege también ¿Estás listo? ¿Estás listo? Aquí vamos, entonces lentamente Muy bien ¡Para la luz! ¡Vamos! Mira, hay un caos ¿Quieres la torta? Sí Hay demasiados ratos en mi lado ¿Pero que puedo entrar? El caos detrás de ti Esa es la única manera que puedo ver Va a entrar allí y te encuentro en el otro lado ¿Estás seguro? ¡Esta parla si ves ratos yo estaré con vosotros muy rápamente Muy rápido Pero por favor hurry Déjame ir rápido ¡Para la luz ahora! ¡Aaah! ¡Amicia! Miseréis, adelante ¡Hugo! ¿Qué hay que estaría? ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Para conmí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Carajo ¿Cómo le hago aquí? Ay, aquí está Mierda Sí, y la madera, ¿cómo me la llevo? Ah, huevo Sí, si no, no iba a poder Sáquese de aquí, sáquese de aquí, malditas ratas Márguense Hija, de su tal para cual Sorry, no debería haber dejado a ti alone, es demasiado risco Está bien Aquí hay un punto donde tenemos firmas ¿Dónde? Tira, 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 tira Ah, qué? Tira, 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 tira No tenemos Sáquese de aquí Aaching Maldición lo que mis perros están molestándolos No puedo hacer nada Tengo diez, este, no puedo, no puedo El barrio, mi perro que no Están molestando estas horas No le hagan caso No le hagan caso Vergas, aquí otra vez, otra vez Sí, hemos conseguido llegar así Vamos a estar bien, solo estén cerca No sé, no sé No sé They did that You, you think so? Sí, we're in the nest So, is it going to be even more angry? Correct, no, vean bien, parece una cueva de alien Yeah, it's burning my throat Vamos, vamos, Hugo Over there, light, we're there, we're there, Hugo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Miss, I want to see mommy I don't want her to be dead Hugo I want her to come back I want her to come back Número 4 Porque es el aprendiz No, es demasiado peligroso ¿Están los ratos ahí también? Tal vez No sé, Hugo Estoy miedo Llega a la granja de Laurentius Ah, mira Uy, ya la vimos Mira, mira cómo sale el lago Muy bonito Cuidado, vas a ver uno muy pronto Si se puede pasar, yo sé que tenemos que seguir el camino Hey, Hugo, ¿dónde vas? Oh, bubbles, no veo las bubbles Sí, Hugo ¿Qué es? Puede ser un pez, un pez Frag, realmente no lo sé No tenemos tiempo para esto ahora mismo ¡Vamos! Pero nunca he visto a un real pez Alguien vino aquí para leer un libro Blood ¿Qué pasó? No lo sé Pero no se acabó bien Quizás... Quizás hubo ratos Rusia Mira Es uno de los hombres que atacó la casa La Inquisición Están aquí Mira, los gusanos ¿Qué diablos? Dale, cabrones Por agresivos ¿Cómo se hacen eso? Son solo animales ¿Soy me parece como un ratón? ¿Cómo se debe saber? Bueno, digo que nunca nos vamos a salir de estos nests Usando la estupida Lime O sea, cualquier cosa que se hace Tenemos que salir de aquí Antes que el sol se deshace He oído un ruido Ahora, veanlo Vean los lugares Como lo hicimos en el entrenamiento No puedo pasar Mierda La área parece que viene Bien, vuelve a tu posto ¡Hijos de perra! Bien Espera Voy a volver y ver No se acercan No se acercan No se acercan ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡No me jodas! No, ya valí, verga Ya, ya valí mierda La cagué ¡Ah! ¡God damn it! Tengo que esperar a que se voltee el cabrón La respiración de la pobre niña La otra bella se fue No, no es tan fácil como se ve En serio Esto tienes que hacerlo poco a poco Nada 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 Amicia, vean Hay una brilla Que nos lleva a la farmia Qué desigual de tiempo El gran inquisitor Debería decirnos Lo que realmente quiere De nosotros ¿No? ¿Cómo? ¿Pero este cumulo? ¿Pero este cumulo? Ops No sé si fue la opción correcta Era el jarrón Pero ¡Suscríbete! 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 ¡Hay una caja en la pared! ¡Suscríbete! ¡Tienes que entrar y abrir la ventana para mí! ¡Pero me verán! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Déjalo! ¡Esta fue ahí! ¡Esta es el final! ¡Alecia! ¡Alecia! ¡Hay una caja en la pared! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No hay nada que reportar! ¡Vamos! 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 ¡No hay nada que reportar! ¡Hijos de su madre! ¡Miscia! No, no, no. No, esta bien tensa esta parte en serio No, esta bien No es malo, no es malo en absoluto. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Por qué están buscando a mí? No hiciste nada. Es... Ellos son los que hicieron algo. Si nos detienen, nos detienen? No nos detienen, ¿vale? Bien. Bien. ¿Hugo? ¿Hugo? ¿Dónde estás? Oh, Hugo, no es divertido. ¿Quién? ¿Hugo? ¿Te asustaste? La Inquisición está aquí, Hugo. ¿Quieres que los llevarte a ti? No lo hagas nunca. Bien. Ahí está. ¿Qué? 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 Casi, casi Oh, demonios Es bien tensa esta parte Los juro que no sé si moverme o no Hey, hay alguien de nosotros along the trail earlier Dead as a doornail Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah Did you catch him? Ah, good Because when a rat bites you it poison your blood You get boils all over and everyone around you can get it and die too That's why it's called the bite Well then Think we'll just leave him where he is Oh, demonios ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Hey, ahí está de nuevo Espera un minuto Corre, 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 corre Bueno, mueve más bien, mueve más bien ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¡Gol! ¡Es casi oscuro! ¡Está en la luz! ¡Está en la luz! ¡Mierda! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tengo tres piedras! ¡Tengo que saber utilizarlas! Por el momento esto no es necesario por ahora Una de una Ahí está ¡Oh, demonios! Corre, 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 corre ¡Ah, sí! No pueden vernos No pueden vernos No pueden vernos ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Bueno, algo bueno no va a ser Hugo No podemos parar No estamos aquí ¿Qué le está pasando? Es divertido ¡Vamos! 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 No sé qué hacer, Hugo ¿Qué haría mamá? ¡Vamos! ¡Dame la leche! ¡Vamos! 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 Pues sí, ahora sí, cargarlo Aquí no puedo correr Únicamente Así como va eso Mami dice que no debería dejar la casa, ¿sabes? ¡Sabe! ¡Eso debe ser por eso que me siento muy divertida! ¡Vamos! Estás cansada ¡Vamos! ¡Vamos! Al menos te permiten verla ¿Hm? ¡Nunca! ¡Vamos! 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 Nunca se acercan... ¡No! ¡Están muertos! Están muertos... ...por la Inquisición probablemente. Ngon es enfermo. ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, a ver. No, este palo se va a consumir. El punto es, ¿por dónde... ...por dónde tenemos que ir ahorita? O sea, no, no encuentro. Ahí había, 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 sorry. Por acá. ¡Malditas ratas asquerosas! ¡Malditas! Está otro palo extra. Está otro palo extra. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí. ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Dame ver! ¿Por qué mataron... ...las peces? Sí, sí, sí. ¡Malditas, sí! Tal vez, por... ...los ratos aquí. Pero... ...lo más cabrón, es una rata a sus ojos. Es muy... ...malditas... ...malditas. No... ...las... ...las... ¡Puede! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hola, Laranthios! ¡Shh! ¡Hugo! Pero... ¿Qué si no es el Aprendiz? ¿Eh? ¿Te pensabas de eso? Sorry... A ver, vamos a ver aquí. El Aprendiz se encuentra en el Aprendiz. ¡Miren! 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 ¡El cráneo! ¡Todos los huesos! Pero no hay nada. A ver, vamos a subir. Estoy aquí. Piedritas, perfecto. No hay nada más por acá. No sé... No hay nada más por aquí. No puedo ni bajar. Quizás más adelante la voy a ocupar Bueno, aquí no hay nada en el establo Of course Dale, Uquito De aquí no hay nada útil No nos podemos quedar Bueno, hay un cofre, es lo bueno No me hubiera percatado, eh Salitre A ver, vamos a la casa Se puede Tenemos que entrar en alguna forma Hola, ahí Oh, todavía está vivo Estoy sorry about your friends La gallina Torre, puerquito Un chasis por acá Cerrado No, pues sí Buena Oh, se ve muy divertido Es alcohol Desde las escuelas Alguien está ahí Vamos a ver Escucho una tos What the hell, no hay nada Mmm, está arriba Sí, no hay más Bueno chicos, aquí vamos a dejar de esta parte Y en el siguiente le continúo Nos vemos en el próximo Bye bye Un nuevo let's play